No nos entendimos Aunque pa' esas cosas, como quiera estoy curtido Está mal tu versión, no son así las cosas Mas no se me hace rar, no más abras la boca Tengo el Insta abierto, pa' que mire a gusto Pa' que hablen con ganas, que de esas cosas no me asusto Te platicaron mal, llegó mal el mitote Yo nunca me he tomado una cerveza por tu nombre Es cierto que al principio pa' olvidarte me costó Pero así que tú digas que me estaba muriendo La mera verdad que no Te platicaron mal, ve y dile al que te dijo Que venga me pregunte y con gusto yo le explico Estoy mejor que nunca y mi sonrisa les dedico Pa' los que andan hablando, que me estaba muriendo Aquí les tape los hicos Está mal tu versión, no son así las cosas Mas no se me hace rar, no más abras la boca Tengo el Insta abierto, pa' que mire a gusto Pa' que hablen con ganas, que de esas cosas no me asusto Te platicaron mal, llegó mal el mitote Yo nunca me he tomado una cerveza por tu nombre Es cierto que al principio pa' olvidarte me costó Pero así que tú digas que me estaba muriendo La mera verdad que no Te platicaron mal, ve y dile al que te dijo Que venga me pregunte y con gusto yo le explico Estoy mejor que nunca y mi sonrisa les dedico Pa' los que andan hablando, que me estaba muriendo Aquí les tape los hicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!